Pocas o ninguna fila y un reducido movimiento de personas caracterizó las votaciones en Nebraska City, donde pocas personas fueron a votar presencialmente. En este 2020, las elecciones tuvieron algo en particular, y es que se estuvieron llevando a cabo en medio de una pandemia. En Nebraska, se reportaron récords en el aumento de personas que quisieron votar anticipadamente. Asimismo, trabajadores electorales dijeron que hubo una merma en las personas que vinieron presencialmente. Bueno, aproximadamente la mitad de nuestro precinto pidió el voto ausente por adelantado y de la otra mitad que faltaba por votar, pues ni siquiera se presentó un cuarto. Ha estado muy lento. Para poder cumplir con las recomendaciones del distanciamiento social, los centros de votaciones pusieron marcas en el piso, para que las personas pudieran estar a seis pies de distancia. Además, a los electores se les dio la opción de ponerse máscaras disponibles en los centros, y luego de cada votación se limpiaron los cubículos. Para Telemundo Nebraska, Verónica Barreto.